Bueno, Vicky en Instagram me pregunta, me dice que tiene unos hongos en cactus blancos y peludos. Si son blancos y peludos, normalmente no son hongos, son cochinillas harinosas, ¿sí? Así que lo que te invito Vicky es a que veas el especial cochinillas. Especial cochinillas vas a ver, y te voy a mostrar fotos a ver si lo que vos me decís que tenés es eso, y si coincide, ahí tenés cómo controlarlas. El hongo en general se manifiesta mal por el daño, por las manchas, puede ser que haya fructificación, pero no es lo habitual, o sea que si ves mucho harinoso y mucho blanco es cochinilla, que es un insecto que está escondido debajo de esa tela o harinita que se arma. Así que te invito a que veas el especial de cochinillas. Gracias.